Bueno, pues ese es un mensajito muy lindo y muy bonito para ti, Judith Montero, que te mando muchísimos besitos, muchísimos abrazos, que me alegro mucho de tu éxito, que te esperamos también por aquí, por México, para que la gente conozca tu nuevo disco, tu nuevo álbum, y sobre todo sigue con esa buena energía, sigue con ese triunfo que estás teniendo y sobre todo no cambies tú como eres de persona, que eres una persona muy humana, muy espiritual y muy querida. Te mando muchos besos y muchos abrazos infinitos, ya sabes quién soy, que soy tu amigo Fernando Javier Cousa Espiritual, y que ya sabes que te muevas, que te queremos aquí en México también, que te queremos darte un abrazo, que te queremos por aquí, así que nada, dile al representante ya que te muevas por aquí, que todo el mundo te quiere conocer, que toda mi gente te quiere ver y que ya te están esperando pues para que hagas también pues tus conciertos. Te mando muchos besitos para ti y espero verte muy pronto por aquí, por México, cariño, cuídate mucho.